Buenas, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video un poquitito diferente porque hoy es sábado y los sábados son días full, full, full para las maquilladoras así que se me ocurrió llevarlas conmigo en todo el día de hoy y mostrarles cómo es un día conmigo, básicamente, como maquilladora Así que, nada, eso les voy a ir contando Ahora es tempranito, son las 9 y cuarto, creo y ya estoy en el estudio, me estoy peinando las cejas, como verán, con el brow glue de NYX porque es lo primero que hago a la mañana No puedo sobrevivir sin peinarme las cejas Bueno, ahora sí, ya con las cejas peinadas, les decía Yo todos los sábados a la mañana estoy ahora con la carrera social profesional y el curso para ser maquilladoras profesionales dentro de lo que respecta a lo social Bien, la estoy dando virtual en este momento y la clase de hoy que nos toca es clase de Halo Eyes que es este estilo de acá, que les voy a dejar acá la foto y aplicación de pestañas postizas entre otras cosas hoy va a venir una modelo una amiga mía que me va a hacer de modelo para la clase así que tengo que ordenar un poquito el estudio porque no está tan ordenado ahora se los muestro ahí parece que sí, pero no y también tengo que armar el maletín porque a la tarde tengo una quinceañera una quinceañera y voy a maquillar a ella y a la mamá es una quinceañera muy especial aparte porque ella y la mamá son clientas mías hace tres, o sea, literalmente desde que empecé, o sea, yo empecé en 2018 y en 2019 ya eran mis clientas y siempre que tienen un evento me llaman las maquillé un montón de veces o sea, las maquillé tantas veces que ni hicimos prueba de 15 realmente porque yo ya la conozco un montón a Cora y ella me conoce a mí y ya sabe, bueno nada, realmente es una quinceañera muy especial así que también tengo que terminar de armar el maletín para eso tengo tiempo después de la clase pero bueno, primero voy a ordenar ahora el estudio y veo a lo que llego si llego a empezar a armar el maletín ya lo dejo listo ahora y si no, lo armamos después bueno, miren, ven no está tan ordenado parece pero no, en realidad acá es como que simplemente tengo que guardar cositas y limpiar la pared podría bueno, básicamente esto no tiene demasiado proceso generalmente me pongo algún video de YouTube o algo de foto para mirar mientras ordeno pero nada, simplemente voy agarrando las cositas por ejemplo, acá tengo bases y las guardo en su cajón respectivo esta en este caso no va en el cajón ahí están las bases de lujo, ponele y acá las más económicas pero esta es mía de uso personal así que va a mi cajón de uso personal si quieren ver todo esto organización, etcétera hay un video de colección de maquillaje y otro video organizando mi colección de maquillaje y depurándola se los voy a dejar enlazados pero bueno, nada es medio tedioso este proceso o sea, no tiene demasiado que mostrar no lo puedo hacer con una mano pero voy guardando todo en su lugarcito básicamente esto está así medio caótico porque ahí me había quedado una clase de auto maquillaje que yo fui desarmando cosas bla 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 y bueno, este es el espejo que yo uso para filmar y bueno, acá también vi una clase del otro no, grabé un video de YouTube entonces me quedaron todos los polvos ahí después, bueno, vivo si yo como me voy maquillando y se hace el caos se hace bueno, ahora sí ya despejé todo no, no limpié la pared porque me da hacia acá se ensucia mucho esa pared o sea, literalmente pero bueno, ya está todo despejado y ahora lo que tengo que hacer es este mueble moverlo para acá, para el centro porque mi modelo se va a sentar en esa silla del medio entonces yo pongo este mueble acá ahora lo van a ver para apoyar las cosas con las que la voy a maquillar bueno, ven entonces queda así y yo estoy maquillando ahí y tengo acá como la mesita para apoyar ahora voy a poner acá todo lo que voy a usar para trabajar hoy o sea, para maquillar a Martu que es la modelo que va a venir hoy bueno, ven acá ya tengo más o menos todo planificado en cualquier momento va a llegar Martu acá ya tengo las sombras preparadas que voy a usar voy a hacer un look en tons neutros como verán nada estoy agarrando de yo las uso en estos cositos que son wipes para extinaciones de pestañas que me encantan esta paleta de Natalia de Nona y las objectes de acá agarré las sombritas y las puse acá si yo tengo todo listo y es más rápido y más práctico y el resto de las cosas que creo que voy a usar si después veo que me olvido de alguna camino hacia allá y la agarro en la clase ¿no? así que nada cuando termine ahora les muestro el setup para grabar para dar la clase voy a hacer pis y les muestro eso y nada cuando termine la clase armamos el maletín bueno acá está el setup yo pongo esta cajita que tengo acá para levantar la compu y que quede más a la altura de los ojos y acá tengo guantes que siempre uso para maquillar y alguna que otra cosita bueno acá terminamos la primera parte de la clase estamos con Martu miren que bella que quedó ahí lo veis están impustizas ahora están en bake las chicas y después les toca practicar y bueno todo esto queda como un quilombo siempre porque yo soy muy torpe se me cae todo pero bueno después ordeno pero bueno nada inés asando mira para abajo mira acá andan practicando somos 20 en la clase y hay 14 7 personas que me abandonaron en la práctica pero bueno me la tendrán que mandar después de tareas bueno recién terminamos la clase y para quienes no saben en mi estudio bueno era un garage se puede notar y era un garage en la casa de mi nonna así que hoy me está esperando con el almuerzo listo qué lindo así que tengo que abrir dos puertas y llego a almorzar bueno ya habiendo comido comí una polenta con tuco riquísima para este día frío hermoso así que ahora me voy a poner a armar el maletín que en dos horas más o menos me tengo que ir tengo una banda de tiempo pero bueno primero voy a ordenar todo esto que me quedó de la clase voy a guardar todo en su lugar y de ahí armamos el maletín que está semi armado igual o sea ya tiene un par de cosas adentro bueno acá tengo el maletín que está bastante caótico saqué ya guardé las cosas que no iba a usar y las cosas que sabía que les iba a poner el maletín y que había usado recién en la clase las dejé acá así que bueno ahora voy a sacar todo esto porque está caótico y lo armamos desde cero y les muestro el proceso de armado bueno mi proceso de armado de maletín es si el fondo está sucio ya lo traté de limpiar le pasé el alcohol todo pero no salen las manchas así que bueno ignoren eso es ir poniendo o sea yo voy repasando cada paso del maquillaje según lo que voy a ir haciendo y ahí voy poniendo diferentes cosas por ejemplo el agua micelar que es lo primero que hago cuando limpio la piel bien después bueno el cola de 70 que no me puede faltar nunca bruma hidratante el fix plus este fijador dura en decay que la verdad yo no sé si hace la diferencia de hecho creo que no pero bueno lo llevo y lo pongo por las dudas a la clienta después bueno crema hidratante ahí tengo la multi defense system de mirador voy poniendo diferentes hidratantes acá tengo un suero que está discontinuado sirve con primer de A2 cremita embriolis clave acá tengo basis de criolán en este goterito diluido para transportarla más fácil acá tengo un poquito de polvo también suelo poner acá también las roditas de dermacolor el all nighter el hidratante de labios que uso este lip conditioner de MAC que es bárbaro me encanta y si me entran vamos a meterle también estos rubores de glossier después de eso me queda pasar a lo que es el resto de la piel contorno rubor contorno y rubor uso esta rodita de derma diluida acá tengo rubores pero voy a agarrar contorno en polvo de Dior iluminadores tengo la paletita hyperreal glow de MAC que me encanta esta que tiene estos tonos son divinos bueno lo primero que siempre suelo guardar es esta cajita donde llevo disquitos de lodón estas cositas para agarrar las sombras y sopos descartables de pestaña le voy a poner un poquito más de hisopos un poquito más de disquitos de lodón y ya la guardo yo uso todo lo de estrella lo amo bien eso ya lo guardo acá directamente bueno ahí puse el lente gran angular que creo que se va a ver un poquito mejor se ve también de sordón de fondo pero bueno se ve bien el maletín después también como iluminadores más allá de la paletita de MAC uso los pigmentos solar de Criolán y Vanilla de MAC así que bueno esto también lo voy a guardar por acá polvo de rostro ya está acá ya tengo todo completito el rostro y ahora sí voy a arrancar por los ojos de las primeras cosas que guardo es el neceser donde tengo las pestañas postizas los descartables la máscara de pestañas el pegamento etc así que esto lo voy a guardar acá en este mismo neceser voy a meter un pegamento de pestañas extra porque el que tengo se me está terminando así que por las dudas llevo dos Duraline de Inglot que es un producto para alivianar texturas delineadores en gel o pigmentos me encanta también lo voy a guardar ahí bien y ahora sí voy a empezar a guardar todo lo que es delineadores y ese tipo de cosas delineador en gel yo uso el de Inglot así que va a ir acá y después me llevo también delineadores en gel de Criolán el cacao y el aubergine que es uno marrón y uno berenjena vale la redundancia y después me llevo varias perlas y pigmentos la perla golden de Andrea Pellegrino esta es una de Criolán que se llama Copper es medio cobrisa después holec de A2 que es plateada me llevo este pigmento de AP que es un duocromo de un dorado un rosado divino se llama Rose 23 Perla Colibri que es un lila divino Metallic Star es un plateado metalizado fuego la perla strawberry también de AP que es un rosa hermoso Spark Bronze esta vez infaltable es un color hermoso sombra negra sombra negra de Urban Decay la Blackout que es mi sombra negra favorita hasta el momento delineador líquido uso el mate signature de L'Oreal y todo eso es lo que va ahí junto con un saratón ahora paletita de comadas de cejas de Natasha Nina y pasamos a lo que son las paletas de sombras que voy a llevar acá yo ya tengo esta guardada tengo dos guardadas que me habían quedado a trabajos anteriores la Tarte Let de Tarte que es divina tiene dos tonos mate súper sociales así que esta me la llevo claramente después esta que fue una edición limitada de Pat McGrath que es una locura los tonos que tiene me encanta también me las llevo las que son más grandes las guardo como en este compartimento con cierre que hay acá me voy a llevar también la Natural Nudes de Too Faced que saben que es mi favorita por lejos la Norvina de Anastasia también de mis favoritas el empaque no es mi favorito la Retro Palette de Natasha Denona o sea esta paleta realmente la amo un montón no puede fallar y por último me llevo la So Jaded de Colorbook que esta también esta vez continúa y no sé por qué porque realmente me parece de las paletas más hermosas del mundo estas las dejo acá y vamos a pasar a las bases cuando leo estas las voy a dejar acá bases me llevo por un lado las Drops de Alex que saben que son mis favoritas me llevo el tono Ultra Light se me está cayendo todo el tono Ultra Light el Medium y el Be Dark me llevo también las Even Better de Clinique mis otras bases favoritas estas son las Even Better clásicas tono 075 WN12 y WN92 estas aparte ocupan re poquito espacio a esto le voy a sumar esta más oscura de Dior Backstage que es la CW la Tint Idol Ultra Wear de Lancome en tono 010 y también esta mini talla de o sea este tipo tester que me dieron de la marca de la misma base pero en un tono más oscuro junto con el corrector de la misma línea que también me lo dieron en parte de pago por una acción de la marca que bueno es un tono bastante oscuro y es divino así que me lo llevo también para maquillar y acá voy a poner después las brochas que todavía no las armé así que eso les muestro en un rato bien ahora por acá ya podemos volver al lente normal tengo algunos labiales es el quilombo que se ve ahí de fondo pero vamos a cambiar de la culo ahí va ahí está ahí los levanté un poquito genial bueno acá tengo labiales y algunos correctores correctores llevo la verdad que solo los de los Tarte Christmas Concealer más este de Lancome que bueno lo tengo en un solo tono así que ahí se ve el tono pero bueno así que voy completando acá con los correctores de Tarte que son los Chrisless que nada si me siguen en Instagram ya los reconocen lápiz negro bueno después acá tengo crayones de Maybelline en todos los tonos lápiz negro resist de Bogue acá tengo un lápiz azul de Linda Halberg un gloss transparente de MAC acá tengo unos labiales de MAC estos son de mis fórmulas favoritas de MAC los Liquid Lip Color el tono That's no el tono Over the Taupe es el que más uso lejos después de labiales líquidos llevo los Power Stay de Abon me encantan realmente son los que más duran después también en este huequito que me queda acá abajo lo completo con más labiales labiales en Barre de MAC llevo el Velvet Teddy que es el clásico conocido no estaba enfocando nada es un nude duraznito después llevo el Soar que miren el color que es es hermoso es un rosa grisado y amarronado divino me voy tirando al violeta el Taupe que a diferencia del Velvet Teddy es un nude un poco más oscuro pero más amarronado también y el Sweet Deal que es de mis favoritos sin duda y a este le tengo un dupe el 15 de los crayones de Maybelline es posta muy parecido ahí no se ve tan parecido pero es muy parecido y nada estos dos colores son excelentes miren lo que usé el 15 de los crayones de Maybelline eso es todo lo que me queda realmente es excelente este crayón y también hay relleno con un nude bien clarito que es el No Cliché de los Color Rich de L'Oreal ven que es bien bien clarito pegamento para glitter o perlas en este caso porque glitter no llevo el NYX Glitter Primer para mí el mejor y ahora sí voy a guardar acá una parte de las brochas y en el otro compartimento del maletín la otra porque voy a maquillar dos clientas así que ahora les muestro eso bueno las brochitas que llevo son estas para la quinceañera B53 de pinceles Visage esta que es la H206 bueno de corrector un par de blenders algunos más pinitos liner mi brocha favorita para hacer delineados que es la 208S de MAC S102 bueno un poco de todo y las llevo en estos tubos transportables están buenísimos mientras justo ahí y sigue habiendo espacio y todo esta parte del maletín la cierro y acá me fijo qué es lo que me falta reponer acá por ejemplo tengo descartables de labios y me faltan los potecitos en los que les doy a mis clientas sus labiales para que se lleven un poquito para retocar así que tengo que reponer eso son estos potecitos chiquititos que los armo los que he marcado libre puse pote muestra crema nada y les armo con un poquito de labial les doy un descartable y se llevan para retocar barbijos tengo campos de trabajo tengo me faltan reponer guantes también guardo la paletita con la espátula bueno y acá en otra bolsita ziploc me llevo las otras brochas para mi otra clienta y me había olvidado de guardar el espejo para que mis clientas se miren que bueno yo uso este de abón que me lo ven en todos los videos está genial me lo mandaron una vez con un envío de prensa y lo amo y ahora sí maletín listo como les conté las clientas que tengo hoy son clientas muy especiales entonces a mi quinceañera le preparé un regalito o sea literalmente son las clientas más fieles que tengo le puse un jaboncito de coco de estrella mis favoritos para lavar las brochas una sombra en crema de Arex divina mi tono favorito un labial de MAC en el tono Sweet Deal que se los mostré que es hermoso un rubor en crema de Arex una sombrita también de Arex una máscara de pestañas de Clinique y este esmalte de Bogue se lleva de regalito a mi quinceañera que le encanta maquillarse aparte así que sé que lo va a amar bueno ahora voy a guardar la compu me la llevo me llevo el regalito el maletín apago los espejos y me voy a descansar una media hora antes de salir bueno ya en un ratito tengo que salir y ayer dejé estacionado el auto en la calle y está mega cagado por palomas así que antes de salir vamos a limpiar bien todo esto bueno miren llegamos acá al lugar es divino es divino el lugar acá está la quinceañera wow que lindo este lugar te digo que he maquillado en otras habitaciones de de salones que nada que ver no que re lindo bueno acá vengo yo con vos a grabar acá ya tenía todo preparado para maquillar a la quinceañera guantes paleta y estaba esperando a que se saque a que se cambie un poquito para estar lista obviamente no se puso el vestido pero miren que lindo era el espacio que tenía para maquillar acá tenemos el antes de Cora divina es divina ella y así es como quedó después buscamos que tenga mucho brillo en el maquillaje que es lo que ella quería está divina 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 estaba después pasé con Sabri que era la mamá me acordé de filmar a mitad del maquillaje ya le había hecho casi los ojos acá se estaba poniendo los aros con ese anillo divino que tenía que se lo hizo bueno una mamá al cole de Cora que tiene una cosa un emprendimiento de accesorios y así quedó divina con labios rojos por supuesto porque es muy ella y ahora les muestro cómo está con el vestido porque quedó bomba mal pero antes de mostrarles a Sabri con el vestido salí un toque a ver porque a Cora le estaban sacando fotos entonces quería ir a chusmear el saludo era realmente hermoso ahora les voy a mostrar cómo ir un poco por adentro porque era enorme tenía toda esa pileta llena con luces ahí le estaban sacando fotos con el vestido ella estuvo en la recepción tenía dos vestidos pero este era el vestido de la fiesta y le estaban sacando fotos con ese vestido después se cambió de nuevo y ahí era la recepción me dio al aire libre y la parte de adentro estaba toda ambientada divina miren qué hermoso la mesa principal y las diferentes mesas tenía 140 invitados si no me equivoco así que era bastante grande el salón pero me encantó bueno nada yo ya terminé pero ahora voy a esperar porque creo que tenemos que hacer unos acting de como que lo estoy maquillando para el fotógrafo y les quiero ver a Sabri y a la mamá vestida y sacarle fotos y todo así que bueno me quedo la cámara sí mírame vestido divino qué diosa bueno acá estaba chusmeando yo un poquitito mientras se hacían las fotos familiares en el salón antes de que llegue la gente pues chusma siempre estaban todos divinos no no ahora una diosa y Sabri y la mamá también porque se vestió fuego rojo no no una locura bueno ahora ya sí en mi auto me dieron un souvenir que es chocolate amo me lo voy a comer ya porque no como desde el mediodía y nada ya me vuelvo a casa ahora estoy cuidando a Harley y al dato de mi papá porque mi papá se fue de viaje así que mi plan de noche será pedir sushi mirar una película y jugar con el gato así que nada eso después les muestro a ver qué me pido bueno obvio que ayer a la noche me olvidé de hacer el cierre del video porque estaba agotada pero bueno básicamente ese fue mi día como maquilladora ayer fue un día bastante tranqui esperen que semáforo fue un día bastante tranqui porque no tuve que o sea tuve una sola clienta o sea un solo trabajo en sí no es que tuve que ir de un lugar para otro para maquillar a diferentes clientas pero básicamente es eso ayer como tuve que cuidar a Harley el gatito de mi papá no no fui directo a mi casa pero generalmente cuando llego me pongo a lavar las brochas que usé así ya me las saco encima lo más rápido posible así que bueno en este caso no pude hacerlo apenas llegué pero ahora que ya me estoy volviendo para allá voy a tratar de hacerlo también para que no se acumule demasiada bacteria y obviamente tener las brochas listas lo más rápido posible así que bueno espero que les haya gustado este tipo de videos cuéntenme si quieren que les comparta más vlogs diarios de mi vida quizás un día conmigo en la facultad en la FADU lo que sea ustedes déjenme en los comentarios que les gustaría ver como próximos videos que yo voy a estar leyendo porque posta me interesa un montón y yo las veo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!